como estamos don joel con este lindo día queriendo llover hoy tenemos que estamos grabando este vídeo 20 de octubre 20 de octubre aquí andamos visitando el sementalazo a ver si no se ha muerto ya está vamos a ir a buscar el sementalazo va a ser sementalaza porque éste son de leche son pura leche digamos el toro overo que es el que miramos la vez pasada que andaba con ganas también este señor tiene animales de bravo mira haciéndome malicia si vamos a crecer siendo pirueta va no es como te hace el camino no sé qué cuando voy a correr no lo matas cabrón solo con la mirada lo está matando no nos ha quitado la vista pícaro creo que jugar o de jugar a los golpes esta se parece el sementalazo quizá si está bien vieja vaca fue chula pero y tu café unos a unos suscríberes ahí que nos comentan dicen que es sardo negro y hay que aclarar eso hay que aclarar eso muchachos hay muchos que también saben que son inteligentes porque dicen que el color no tiene nada que ver el color no definen la raza es la raza y el color no importa entonces va a ser que ese va a ser brahman blanco o que diga ese no es brahman no es brahman es un blanco un blanco no es algo absurdo todo sale ves como es vaya ejemplo va está ese ese toro vero que está ahí es un holting 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 pero no solo porque porque este es jovero van a decir ese no es holting ese es jovero si no el color jamás va es que aquel es brahman indobrasil este y este es brahman indobrasil con el color el color que es vermejosco vermejosco lo que es así es que ahí hay confusión hay confusión porque hay muchos comentarios ahí que que dicen que nosotros no sabemos nada pero sí, sí, sí contenta la hemos puesta feliz estar contenta no lo veo de veras puede que sea bonito pero fíjate que hoy no lo estás viendo tan feo no, pero mira la nalga no tiene y cachudo también nosotros uno que teníamos que era gran animalón así pero era cachudo pero eso no nos gustaba ahí van todos pura leche sí, todos esto es pura leche ¿cuál? ese güey ah güey ese ah cierto por eso aquí andamos buscando el ensalaje pero si no nos ha perdido fíjate a veces no ya murió ya pasó mejor vida pues ahí queríamos de día a día queríamos aclarar esa duda porque mira cuántas garrapatas donde está mejor qué barbaridad esta va que buena va a ser buena porque no la compramos al patrón no hay billete este Abraham Lincoln ese sementalazo se despertó mira no estará allá al otro lado vamos a ir a buscarlo allá porque es necesario allí no estará debajo de bordo porque allá venen unas vacas ¿ah? ya lo vamos a ir a buscar no la llevo así la persona viene ahí ah allá vienen no pero allá vienen otros vos vas a hacer los puros caballos vienen ahí sí ahí viene el surco de caballos ah puros caballos sí se han puesto felices fíjate pues ya días queríamos aclarar eso nosotros la duda esa de que lo que queremos aclarar es que un color no define una raza el color no tiene nada que ver con la raza del animal la raza ya es raza ajá porque ahí lo están criticando nosotros que no sabemos de ganado que no sé qué que solo por por poner según ellos ganar dinero pero que dinero ganamos nosotros nosotros ganamos nosotros lo hacemos los videos solo para 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 conocimiento que vean como la vida nosotros los salvadoreños aquí y si se puede algún día podemos llegar a ganar pero ahorita no estamos ganando que estamos aclarando eso no estamos ganando pero primeramente de algún día lo vamos a ganar hay una manada de caballo si hay una calle que estaba pelona ya echó pelo mira bonito de hecho adelante verás que maldición 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 el cimentalazo hasta lo ha perdido solo está la cimentalaza allá a ver vamos a buscarlo porque pobrecito y este señor ahí van a dormir vamos a ver andan varias va andan varias si es que aquí andan de pura leche dice el patrón así es la cosa amigo donde ah si hay una por ahí que ha trabado el baboso a ver no está por ahí por el resto pero lo que sí queda bien raro que no ande ahí con eso si creo que ya lo vendió el señor ya lo llevó creo que ya lo vendió porque quizás vio el video y dijo este de verdad tiene razón se me va a morir me lo voy a llevar para otro lado lo voy a cuidar le voy a poner suero para que engorde como un corral mira ajá ahí están los comederos ahí están los comederos ve ajá miren ese era el comedero esa era una pila para guardar la miel ajá y esa pila tiene agua todavía pero ya no tiene puro pantano ahí voy voy para el verano no era bueno aquí para sembrar algo allá hay en dar ahí hay en dos que bendición vamos a ver también no me va el teléfono no puede hay 10 y tal por encima está te veíamos inventar la suave por otro en el verano me está llamando a ver qué quiere comentarme qué es de eso de lo mismo aquí sigo no hay tan ahí ven dos ahí no 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 mira como está bien chiquito el monte primero creo que va por otro lado y otra pasada va por ahí andar tres o no aquí cuatro pero ahí está es puro pantano ¿eh? no es un garzón no es un garzón no es un garzón ahí es puro pantano mira como tiembla esa ¿de brava o qué? no sé ¿y ahí qué se mueve? un conejo mira ah un conejo de ahí salió miren los desconocen como los desconocen aún no están ni malas vamos pues sí no andas despidámonos aquí con los muchachos sí vamos a ver si venimos a buscar se me estálando pues juega por gusto lo vamos a buscar así fuera de cámara si lo encontramos si lo encontramos lo vamos a grabar y si no lo encontramos aquí quizás ya le dieron ahí estamos para los chorizos ahí estamos bendiciones vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar